El secretario general de la ONU celebró el Acuerdo de Cese al Fuego Temporal, agregó que todavía se necesita hacer más y anunció que la organización movilizará toda su capacidad para impactar positivamente en la situación humanitaria en Gaza. Nuestros socios humanitarios están dispuestos a aprovechar esta oportunidad para aumentar las operaciones donde quiera que haya personas necesitadas. Las partes deben permitir que se lleven a cabo operaciones humanitarias en toda la franja de Gaza, donde la gente lo necesita, especialmente en el norte. Es necesario resumir la entrada del comercio, especialmente a través del cruce de Karem Shalom, que tiene capacidad para ello. En las últimas horas ingresaron 63.800 litros de combustible y 79 camiones con suministros humanitarios, cantidades que esperan aumentar sustancialmente durante la tregua. Entre tanto, el Consejo de Seguridad también celebró el acuerdo y durante la sesión enfocada en los niños y mujeres palestinos, la directora de Mujeres ONU dijo que la situación de las mujeres en Gaza las ha empujado a rezar por la paz o por una muerte rápida mientras duermen, y que Gaza es la ciudad más peligrosa para la niñez en el mundo. Miles de mujeres en Gaza han perdido sus hogares. Miles más están heridas al no poder encontrar ayuda médica en un sistema de salud que no funciona. 180 mujeres dan a luz a sus bebés todos los días, sin agua, sin anestesia para cesáreas, sin electricidad para incubadoras y sin suministros médicos. Sin embargo, siguen cuidando a sus hijos, a los enfermos y a los ancianos, mezclando leche de fórmula con agua contaminada cuando la encuentran. A 47 días desde que comenzó el conflicto, la ONU reporta que ya van 108 de sus empleados muertos, la cifra más alta de cualquier conflicto. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.